Música Bueno, hola que tal amigos El día de hoy sin duda pues nuevamente en este fabuloso y espectacular escenario como es el Parque Ecológico de Choquequirao el último recinto Inca como así muchas veces se ha calificado en distintos materiales de producción y en algunos escritos que hemos podido investigar a lo largo de estos últimos años donde nos interesa bastante el tema ecoturístico y el día de hoy hemos estado pues con un equipo de profesionales de distintas especialidades empezando un nuevo trabajo de lo que es el monitoreo biológico dentro de las más de 103.000 hectáreas que corresponde al área de conservación de la ciudad de Choquequirao y que el parque está circuncrito dentro en ese entender estamos pues también promoviendo el hecho de que demos a conocer las partes arquitectónicas la herencia cultural y natural que tenemos dentro de este bellísimo escenario como es el Parque Ecológico de Choquequirao ¡Gracias! 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 Bueno pues aquí en este hermoso lugar Choquequirao en la parte más alta y obviamente pues con una maravillosa vista para todos los flancos de este cuchillo vamos a tratar de enfocar lo más que podamos ahí está el río Purima el cañón impresionante la Purima el río blanco y ahí está pues Marampata donde vamos a tener que ir ¡Ajá! así que súper ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!